Hasta faltando un minuto el otro día. Se la robó Lucas Romero a Conchi, lo deja virtualmente eliminado. Se viene Lucas Romero, abierto Maestro Puch, por la derecha Gautos, por el otro lado Aguirre. Romero al arco, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol nuestro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Argentina, Lucas Romero se la robó en campo propio a Conchi, lo dejó virtualmente eliminado. Y fue, fue, y desde 25 metros sacó el latigazo, el latigazo de zurda como el otro día frente a Guatemala. La pelota fue contra el ángulo izquierdo del arquero Sims. Argentina golea, Argentina 3, Nueva Zelanda 0.35 minutos en San Juan del primer tiempo. Luka, 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 yo quiero a mi bandera. Luka Romero, lo quería España, lo quería México. Luka eligió jugar con la selección argentina, el hijo de Diego Ibanina. Luka Romero, Argentina golea. Argentina 1, 2, 3. Nueva Zelanda 0.35 y medio del primer tiempo. Luka Romero, Argentina 1, 2, 3. ¡Gol! ¡Gol!